Estamos en el hermoso pueblo de Papancla, Veracruz. Estamos aquí en el centro. Es una zona histórica, cultural. Es una plaza jardín. Hermoso. Aquí está la iglesia. Con este mural impresionante. Majestuoso, grande. Podemos ver parte de la cosmovisión, la cosmogonía de nuestros abuelos totonacas. De esta parte norte del estado de Veracruz. Y aquí está la representación más importante, que es la de la pirámide de los nichos de Papancla. Aquí en Tajín. Se ve el sincretismo de los originarios con los conquistadores españoles. Ahí está el homenaje a la cultura totonaca. Ahí está una representación del volador. Famosos voladores de Papancla. Que se suelen presentar acá. Y pues vean qué maravilla y qué belleza lo de nuestros abuelos totonacos de esta región de Veracruz, Papancla.